Mujer encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre, me entregué a un extraño, eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte, que amarte al destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir Te llenan en pedazos, yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así Mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa Haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que Tenía Te juro Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil Levantarme Pero no Seré la víctima Del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión Del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Ni quedarme Sin nada Si bien me lograste Engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que Tenía Te juro Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Sé muy bien Que te vas Si no piensas hablar Y que al menos Pretendes Nunca regresar Pero vida Déjame Que te bendiga Porque así es la vida Y sé Que volverás Que ha llegado El momento En que quieres volar Comparar Otros besos Y formas Y amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la miras Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien Lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas Que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte De vivir Per vivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la miras Como a mí No la acaricies Nunca así Por tu bien Por tu bien Lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Pero no la beses Nunca la acaricies Como a mí Por tu bien Lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Mujer encantado Decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad Y un vacío Tan fuerte Que amarte Haces tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo Perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola Que nunca No puedo mentir Que no eran pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Que juntos Vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo Perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Que nunca No puedo mentir Tengo el alma En pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Que nunca No puedo mentir Tengo el alma En pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando Unas horas de placer Sabemos bien Que está prohibido Porque tú ya tienes La mujer Que te espera Para amar Y yo no puedo Conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Ser tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Y estoy dispuesta Para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas De placer Sabemos bien Que está prohibido Porque tú ya tienes La mujer Que te espera Para amar Y yo no puedo Y yo no puedo Conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Soy tu mujer Soy tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido Una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa Haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me arrepiento de dar Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos y formas Y amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar A mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte Pervivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estés en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar De mí Mujer encantado decirte de frente Te viste frialdad Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Lo guardo en silencio Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Manténme alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Manténme alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede Estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas De placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Ser tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas De placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme Para amar Soy tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que odio olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que odio olvidarte Aunque sea en otra vida Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes Nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Tal vez te vas a acordar Para mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte Pervivir Pervivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Pero no la beses Nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte a un extraño Que amarte a un extraño Más sola y un extraño Más sola que nunca no puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo en pedazos Y tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento de dar You run away with me I know a galaxy And I can take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me at the perfect time You want me at the perfect time I want you baby I want you baby My sugar boo I need you all night I need you all night Come on dance with me I'm levitating I believe that you're feeling like you need a little bit of company I believe that you're for me You want me at the perfect time You want me at the perfect time I want you baby I want you baby My sugar boo I'm levitating Then milky way We're in a getting gang Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday With everything gonna be alright Go raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Gonna raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories bring back Yo Memories bring back memories bring back Yo Memories bring back memories bring back Yo Yeah 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 No no Memories bring back memories bring back Yo Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música Música